¡Ballena! Hago como iguana Hago como un mosquito Hago como pollito Hago como ballena Hago como vaca Pero ustedes lo que quieren es ¡Ballena! ¡El gato volador! ¡El gato volador! Pújala, pújala, pújala Pújala, pújala Pújala, pújala Pújala, pújala Hago como iguana Hago como un mosquito Hago como pollito Hago como ballena Hago como vaca Pero ustedes lo que quieren es ¡El gato volador! 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 Llegó el gato Tom, llegó el gato Félix Llegó Silver Frey, también vino Garfield Pero si es cuando un gato, ¿saben quién es? El gato volador Esta es la historia de un gato Que no se sabe nada Nadie supo mirar Lo que le pasaba Llamaron al gato con botas Traigan las pelotas Parecían pendejotas No sabía lo que pasaba Ni lo que sucedía Cuando ese gato a mi casa se metía No caminaba Ni se arrastraba Él volaba porque es El gato volador 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 Lo van a Le dago El gato volador 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 Bukala, 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 bukala